Me quedo muy pillado con este trailer, que salen ahí unos dobladores, los que hacen las voces, eh. Esto es un juego de plataformas vocal. En 2D, resuelve rompecabeza, mierda, no va a ser muy largo el vídeo, cantando o talareando en tu micrófono y encuentra la confianza en el poder de tu voz mientras cambia el mundo que te rodea. Hostia, que original. Tengo que tener, creo que el micro para Steam, lo tengo puesto. Qué paranoia, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, wey? Vamos a ver. Hey, hola, peña, ¿qué tal? Seamos peligrosos y estamos en One Hand Clapping. Handigame, gracia, Unity hecho para cualquier tecla, pulsa el botón, pero el micro. Tengo que saber si tengo configurado el micro. Yo creo que sí, en Steam lo tengo. Debe de estar cogiéndolo directamente ya. El mic, con sus efectos, yo creo que sí. ¡Uy! Hola. Yep. Pero no me quiero ir doble, tío. Vale. Me estoy inventando la melodía, tío. Eh... ¡Para! Para, 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 para. Para, 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 para. Pero cuánto rato hay que cantar, colega. Me salen canciones de viejo. No sé qué cantar. Al final ya ha avanzado más. Cuánto rato... Ahí va. A ver, no me gusta el medoble, ¿vale? No, no. ¿Qué? No, no. No de solfeo. Y eso que es raperu. Pero, pero. a ver un poquito más esto lo que había configurado para antes automática y ahí está mi audio pero es que no me quiero ir a la vez es inevitable es inevitable vale pues no voy a hablar mucho en el vídeo saltar saltar y ahora no me coge toda la voz ¿cómo? ya está la sensibilidad del micrófono dice alúmbrame el camino alúmbrame y sale con tu reverb ya y todo si voy hablando también se ilumina no hace falta que cante con ir hablando también se va iluminando claro que sí hostia una sombra una sombra hoy 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 hay sombras vale guapo está guapo el juego solo que no me gusta oírme a la vez y el vídeo va a quedar raro también con eso ¿no? hola no one clapping 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 es porque va con un poco de retraso por los efectos si pusiera el micro sin efectos igual se oía a la vez vamos a hacerlo espérate aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa ... a ver un momento Vale, creo que ahora mejor No hay tanto retraso Y se oye solo por un altavoz, se oye flojito Pero Ya le vale al juego Y no es tan raro para el vídeo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, tío? Da Dejarme pasar Muerto No, no No, 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 no No me matan, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No me hacen a la caja, da igual Pero tío, muévete, cabrón Todavía no sé cómo Va con puzles, ¿vale? Coño, ahí Canta villancicos o algo Es que no me sé ahora, tío ¿Qué canto? Navidad, navidad Dulce navidad Me da vergüenza cantar Me cago en todo tu muerto Y se cae Navidad Jingle bells Jingle bells Mi inglés es cojonudo Me cago en todo tu muerto Me voy a morir ya ¿Para dónde? Baja Baja No hace falta cantar Con hablar es suficiente ¿Ves? Ya está ¿Es por aquí o qué? ¿Es por aquí o qué? Tira para acá, cubo de mierda Joder Ahí va, ahí va Bueno Pues no llego ¿Qué? Hostia Que tengo que poner dos cubos Uno encima del otro Jingle bells Jingle bells Ahí está Pues sí, ¿eh? Puzzles con tu voz O sea, puzles Y tú ves hablando Ya sirve con ir hablando El personaje está Se inventan la melodía No pasa nada A ver, no, pero no Es complicado hacer un gameplay así ¿Y ahora qué? Ah, claro Hacer un gameplay Y es complicado Porque voy hablando Donde no tengo que hablar Y se mueve solo Y se mueve solo Esto da la Oye, pues está original la cosa, ¿eh? Baja Baja Está original Uy Aaaaa 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 Pues para acá no es, tío ¿Qué haces? Esto ya no es cantar, ¿sabes? A ver, mueve este Muy bien No Vale Me sirve ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha roto Se ha roto, tío Y ahora que No es Aaaaa 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 Pues vaya Aaaaa gilipollas que hago tío what como me estoy llevando eso que es pro, que es pro chaval ah no que aquí no hay nada que hacer ah si ole que viene me voy de caray no que hago con eso que salen ahí vale yo que se ya que cantar se me va la imaginación somos una escalera de póker con risa de joker que llega donde solo se imaginas puedes ver voy rapeando por aquí y esto ya me lo estoy inventando no me mires más por la ventana me cago en tus muertos sombra me cago en la luz se fue ya está naturaleza mala del mundo la la me da que esto hay que llevárselo para el otro lado estoy seguro adiós me da que hay que llevárselo para el otro lado otra vez adiós me da que otra vez vamos a adelantar joder es que sale la luz en medio todavía sigo, 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 me cago en eso a ver coge aire ¡Ay! ¡No! Bueno, me cago en la puta que ya lo tenemos que... ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Ala! ¡Ala! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay! 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 ¿Ahora cómo paso ahí? Drops like es hard hard, 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 drops like es hard hard. A ver, hay una puta campana ahí en medio, nen. No, tío, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora, coño! Ya está, tío. Ya que hay un juego justo en medio, ¿ves? Para que no le dé la campana esa de mierda. Ya está. Ahora sí. ¡Laaaa! ¡Laaaa! Si tienes que poner voces raras, pues sí, que da mejor. ¿Por qué no? Come on, come on now. Come on, come on now. Drop it like your heart. Drop it like your heart. ¡Ah! ¡Ah! Hay sombras. Hay sombras, demonios. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Pero esto qué es, hombre? Pero a ver... Dejarme. No tengo miedo. Yo no tengo miedo, tío. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hay que hacer aquí? Las sombras no pasan nada. No te dañan el orto. No te hacen nada. No te hacen nada. A ver, ¿qué pasa aquí? Hablamos, se ilumina esto, pero... Hay que seguir. No. Vienen las sombras desde la oscuridad. Y te quitan toda la luz que generas cuando hablas o cantas o lo que... Pues... No nos podemos atajar aquí. ¿Qué cojones? Yo... No... 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 Yo más de lejos o algo. Más de cerca. ¿Verdad qué? A ver los controles. Tiene algo que hacer diferente. Moverse, saltar, restablecer puzle. Acción 1, acción 2. Ajá. Yo no tengo acción todavía. ¿O sí? ¿O no? ¡No! No tengo acción, tío. ¿Y ahora qué hacemos? Me voy. Me subo a algún lado. Putas sombras. Hiros de aquí, cabrones. Hiros. Pero... Me duelen tus caricias. No, bueno. Este... Es muy raro este vídeo, ¿eh? Es que me voy a cantar. A ver, por favor. No cantes. Solo habla. Que es más fácil. Y los de aquí, sombras del demonio. No, dejarme. Dejarme, 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 dejarme. Pero, tío. Me voy a atascar aquí, people. ¿Tú te crees que es todo normal? ¿Me voy a atascar aquí o qué? ¿Qué cojones hacemos con esta mierda, tío? Bien. Ahora me lo investigo yo. Entiendo, tío. No sé. No sé qué hacer aquí, tío. Está bien, ¿eh? A ver. Vale. Se queda guardado, ¿eh? Vengo un ratito y me piro. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, hombre! ¿En serio? Lo he ido llenando así como poco a poco. ¿Qué dices? Pero si lo estaba llenando. ¡Eh! 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 ¡Ah! Vale. Ellos vienen y luego hay que esperarse quietos y que se vayan. ¡Eh! 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 Hay que pillarle el rollo a cada puzzle, a cada gacho. Me tiene que dar unas habilidades que hacer. Ahí va. Que se cae. Es majo el personaje. Qué personaje más guapo. Me tenía que haber preparado unas canciones para tararear, tío. ¡Qué mierda hacer! Soy una escalera de póker con risa de joker que llega donde solo se imagina. Puedes ver, te hace estremecer, vencer. ¡Mierda! ¡Ey, que he vuelto a donde antes, tío! ¿Qué es esto o no? ¡Cuántas putas sombras sin ritmo! ¡Wala, wala, wala! ¿Esto qué es? ¡Vaya escándalo! ¿Me van a dejar pasar? ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Ayúdame! Y en vez de cantar ya se transforma. ¡Aja, magia! ¿Eso es cantar? No lo sé. Pero sirve. Por este lado parece que se ha quedado el camino hecho. Esto está oscuro, ¿no? ¡Sí, si, si! ¡Sí, si, 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 si! ¡Vamos! Bueno, ya está. Que puedo ir hablando también, pero ya que he jugado de cantar, pues cantamos, ¿no? Tengo rever ¿Dónde está el rever? Ahí va Tengo rever Ven duro, ven aquí Ahí va Que gilipollas, vaya pedazo de caída Tío, es un normal Hasta aquí el día de hoy Pues casi Coño, me he caído abajo del todo, tío Esto no estaba programado, ¿eh? A ver No voy a editar el vídeo Bueno No era abajo, era aquí donde estaba Antes de llegar, creo, ¿no? A ver, deja que ve Ahora Por favor, un poco de control Uy, 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 no me gusta Esta rapidez, ¿eh? Ah, sí, vale, sí ¡Hala! ¿Qué es esto con los relojes, nen? ¡Uf! ¡Uf! Pero esto que es, nen, para adelante y para atrás Me parte la cabeza esto, ¿o no? ¿No? ¡Ey, ya me ha salido el botón RB, que me voy por la puerta ¡Hola! Como por la parte de atrás, ¿no? Por la parte de adelante y por la parte de atrás Aquí, ¿qué voy a hacer? Nada No hay nada que rascar aquí No hay nada que rascar aquí Pues nada ¡Ah! ¡Ti, ta, ra, ta! ¡Ti, ta, ra, ta! ¡Oh! Pero no llego Sí ¡Ajá! La abuja grande en este lado, por favor Pero a ver Póngame usted la abuja grande a la derecha Joder Pero Ahí está Bueno, pues no está mal Bien En este mundo, en este lado Parece que no hay efecto De micante Volvemos a este Bien, pues ya no lo hemos pasado Tete, pero porque mueve las abujas, cabrón Ahora habrá que hacer algo más Joder Eh 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 Me va a dar esto, tío Me caigo Pero Sé Todo un pro en El espacio-tiempo El mundo paralelo Y sigo Vaya En este mundo Da igual que cante o no cante Se me oye con algo de reverb Pero por el juego ya Para que te sientas más guay como cantas Parece que estoy en una iglesia Hola, chicos Me voy a suicidar, chicos Hasta aquí Hasta aquí ha llegado mi partida Ah Ah, no Ah, no Ah La La Le 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 Hacer Ejeja Deje Me cago en todo tu muerto Hija de puta Sí La reversión de las que he hecho Pues muy bien Hasta aquí hemos llegado Ey, va Ey, qué es esto Que nos comen las sombras Estas sombras del mal Me duele la cabeza Uy Me duele la cabeza No venga por mí ¿Qué es esto? Ah, cabrón Uy, lo se está metiendo dentro No ¿Qué hace? Oscuridad Del mal Es el reggaetón Ese es el reggaetón, tío Silent City Vino el reggaetón Y se metió en mi cabeza Dueto en el desierto En serio ¿Y eso ha acabado así, tío? Con toda esta sombra Metía en tu cabeza, tío Me ha dado la impresión Que se te colaba dentro De De la sien ¡Hala! ¡Oh! Está chulo, eh Canta una nota baja ¡Hostia! ¡Boo! ¡Oh! 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 Oye, que lo he hecho bien Me he hecho la mierda, tío Yo estoy cantando bien Bueno, vale Hasta aquí está Joder, eh Que sabe cantar Practica solfeo Con esto Hasta aquí el día de hoy Dadle a like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Ah, yeah Comentad lo que sea ahí abajo Y compartidlo hasta el infinito Lo estaba haciendo bien Eh Eh No Hay que hacerlo con la Con la Con la O do, re, mi, fa Do La 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 Lo hago bien Me quedo otro rato ahí Igual Si no me dan No sé Vale Solfeo, peña Solfeo Y eso es que yo He sido rapero Pero como rapero Uno no estudia solfeo No tiene por qué Y aquí es donde está la cosa Porque luego cuando haces la música Aparte de las bases Si quieres hacer algo Y entonar igual que la base Es donde está esto Adiós No No